Intenté muchas veces y no pude Y encontrar solución a mi vida sin amor Fracasé las personas de la vida No tengo nada Cuando tú llegaste a tiempo salvar a mi vida Mi vida que no tenía Razón para vivir Hazme una peli de tu vida Recibida mi vida que me duela Quiero serte fiel Caminar en tus sueños Hazme una peli de tu vida Recibida mi vida que me duela Quiero serte fiel Caminar en tus sueños Tú eres mi razón de ser Tú eres mi razón de ser Tanto te amo Bring it down Intenté muchas veces y no pude Encontrar solución a mi vida sin amor Fracasé las cosas de la vida No hay un momento que sin ti Mi vida es nada De cuando tú llegaste a tiempo a salvar mi vida Mi vida que no tenía Razón para vivir Hazme una peli de tu vida Hazme una peli de tu vida Recibida mi vida que me duela Quiero serte fiel Caminar en tus sueños Hazme una peli de tu vida Recibida mi vida que me duela Quiero serte fiel Caminar en tus sueños Tú eres mi razón de ser Tú eres mi razón de ser Tanto te amo Hazme una peli de tu vida Te amo Jública Tanto te amo Maná SECUit Tanto te amo